Hola chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a enseñar un truco para como ser siempre el impostor en Among Us Bueno chicos, antes de comenzar les quiero aclarar de que este truco en algunas ocasiones no les va a funcionar En ese caso tienen que volver a intentarlo hasta que les funcione Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es darle click en donde dice modo libre Luego le damos click en la segunda opción Muy bien, ahora nos dirigimos aquí a la derecha donde está la computadora Le damos click y le damos click en donde dice impostor.exe Ahora le damos click en la X Ahora le damos en la herramienta y le damos a salir de la partida Muy bien, ahora tenemos que ingresar a una partida en línea Encontrar partida E ingresamos a cualquiera Muy bien, ya estamos en esta Vamos a esperar que la inicien para que vean que el truco funciona Muy bien, esperamos que inicie Soy guapo, lo sé, pone Bueno, si tú lo dices Les voy a poner por aquí que inicie Inicien Bien, hay ocho personas Vamos a esperar que inicie Muy bien, ya hay nueve de diez Esperemos que la inicie Muy bien, ya estamos en los diez Está empezando ya Vamos a ver si somos los impostores Para que se den cuenta que el truco funciona Muy bien, como pueden ver Somos impostores Muy bien, vamos a ver Vamos a jugarlo Bueno chicos Para que se den cuenta que el truco funciona perfectamente Como pueden ver, somos impostores Como les repito, en algunas ocasiones quizás no les funcione Entonces en ese caso tienen que volver a intentarlo Bien, vamos a hacer esto Bien, vamos a bajar Vamos a ver si podemos matar a uno Matamos a uno y despedimos el video No importa que me reporten Matamos a uno y despedimos el video Muy bien, muy bien Está uno por aquí Lo siento Muy bien, lo maté Bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy Si les gustó, los invito a que se suscriban Y que le den like Y nos vemos Hasta la próxima K. K. . . . Gracias por ver el video.